Este comentario con respecto a lo que dice la Biblia acerca de no comer sangre es muy interesante. Dice lo siguiente. Hola Lili, hay un relato en 1 Samuel capítulo 14 donde Saúl y sus hombres comieron carne con su sangre después de una batalla y se decidió que no recibirían, me imagino que quiso decir, castigo. Vamos a leer este relato porque está súper interesante. En este relato se habla de una batalla en contra de los filisteos y al final de la batalla es donde suceden estas cosas que les voy a leer. A partir del versículo 24, 1 Samuel 14, 24 en adelante. Dice, pero los hombres de Israel estaban agotados ese día ya que Saúl les había impuesto este juramento. Maldito el hombre que coma algo antes del atardecer, antes de que yo me vengue de mis enemigos. Así que ninguno de ellos había probado bocado. Entonces todos llegaron al bosque y había miel por el suelo. Al entrar en el bosque vieron la miel goteando, pero por miedo al juramento nadie se atrevió a probarla. Jonathan, sin embargo, no había escuchado el juramento que su padre les había impuesto a los soldados. Por eso extendió la vara que tenía en la mano y metió la punta en un panal de miel. Cuando la probó, recuperó sus fuerzas. Uno de los soldados entonces le dijo, tu padre nos impuso un juramento muy estricto. Dijo, maldito el hombre que coma algo hoy. Por eso están todos tan cansados. Pero Jonathan le respondió, mi padre le ha hecho mucho daño al país. Fíjense cómo he recuperado las fuerzas con solo probar este poquito de miel. Imagínense, si hoy el ejército hubiera comido con libertad del botín de sus enemigos, habrían acabado con más filisteos todavía. Aquel día, los soldados fueron derrotando a los filisteos desde Mikmash hasta Ayalón y terminaron desfallecidos. Así que se lanzaron desesperados sobre el botín, agarraron ovejas, vacas y terneros, los mataron en el suelo y se comieron la carne con la sangre. O sea que no solo desobedecieron el mandato de que no comieran, sino que comieron la carne con todo y su sangre. En el versículo 33 dice, De modo que le informaron a Saúl, mira, los hombres están pecando contra Jehová. Se están comiendo la carne con la sangre. Y él dijo, ustedes han sido desleales. Rápido, hagan rodar hasta aquí una piedra grande. Entonces, Saúl dijo, dispérsense entre los hombres y díganles que cada uno traiga su toro y su oveja y que los mate aquí. Después puede comérselos. Pero no pequen contra Jehová comiéndose la carne con la sangre. Esa noche, cada uno llevó su toro y lo mató allí. Y Saúl le construyó un altar a Jehová. Ese fue el primer altar que le construyó a Jehová. Más tarde, Saúl dijo, bajemos de noche para perseguir a los filisteos y para saquearlos hasta el amanecer. No dejaremos a ninguno con vida. Sus hombres le contestaron, lo que te parezca bien. El sacerdote entonces dijo, consultemos aquí al Dios verdadero. Y Saúl le consultó a Dios, ¿debo de bajar a perseguir a los filisteos? ¿Harás que caigan en manos de Israel? Pero Dios no le contestó aquel día. Así que Saúl dijo, ustedes, los jefes del ejército, acérquense e investiguen qué pecado se ha cometido hoy. Tan cierto como que vive Jehová, quien salvó a Israel, el culpable morirá, incluso si es mi hijo Jonatán. Pero nadie le contestó. Entonces Saúl les dijo a todos los israelitas, pónganse ustedes a un lado y mi hijo Jonatán y yo nos pondremos al otro. Y ellos le respondieron, lo que te parezca bien. Saúl entonces le dijo a Jehová, oh Dios de Israel, responde con el Tumim. Y Jonatán y Saúl salieron elegidos, los demás quedaron libres. Saúl ahora dijo, echen sus suertes para saber si soy yo o es mi hijo Jonatán. Y salió que era Jonatán. Entonces Saúl le dijo a Jonatán, dime, ¿qué es lo que has hecho? Y Jonatán le respondió, tan solo probé un poco de miel con la punta de la vara que llevo en la mano. Aquí me tienes, estoy dispuesto a morir. A lo que Saúl dijo, que Dios me castigue severamente si tú no mueres, Jonatán. Pero los hombres le dijeron a Saúl, ¿tiene que morir Jonatán, el hombre que le ha dado esta gran victoria a Israel? De ninguna manera, tan cierto como que Jehová vive, no se le tocará ni un pelo, pues él contó con Dios en todo lo que hizo hoy. Así fue como ellos rescataron a Jonatán y él no murió. Entonces, ¿qué aprendemos de este relato? Que a pesar de que los israelitas se habían comido la carne con su sangre, el problema había estado en que Jonatán había desobedecido y se había comido la miel. Y cuando Saúl le pregunta a Jonatán que qué fue lo que hizo, Jonatán estaba dispuesto a morir. Pero su padre, Saúl, dijo, que Dios me castigue a mí si tú no mueres, Jonatán. Pero al final de cuentas, no hubo castigo, ni Jonatán ni ningún israelita murió por desobedecer este mandato. La cuestión aquí está clarísima. Ni siquiera Saúl, que tenía una comunicación directa con Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo por el mandato de la sangre o el mandato que él dio de no comer absolutamente nada. El cuerpo gobernante de los testigos de Jehová no es inspirado. Tampoco tiene una comunicación directa ni son el canal que Dios utiliza. Entonces, ¿por qué ustedes testigos de Jehová obedecen lo que estos hombres dicen y dejan que sus familiares se mueran? ¿Por qué este relato de Saúl y Jonatán no se toma en cuenta en cuestiones de transfusiones de sangre? ¿Por qué no imitan a Saúl? De verdad que qué pena que se dejen influenciar y manipular al grado de dejar morir a sus familiares. Lean más la Biblia, estudien para que se den cuenta que Dios valora la vida, no quiere sacrificios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!